Quiero te ahora, quiero te ahora Tal vez ahora, que tú quieres partir Yo percibí que tú eres la mi chave Tal vez ahora, que tú dices para mí Cansaste de sofrer, vais embora Así desperté o sentimiento que yo guardaba aquí adentro Y percibí que eres importante para mí Y yo reconoce las mis fallas, que no fue buena contigo Y yo no quiero más verte longe de mí Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Parece o fim, cuando dices para mí Que acabo y ya no tengo más vuelta No es así, eso no acaba aquí Yo no puedo más verte longe de mí Yo vino a mi alma para ti ter conmigo Luto con todas las fuerzas para no te perder Hoy yo quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te hoy y siempre amor Quiero te ahora, quiero te ahora Quiero te ahora, quiero te ahora